Centro Pompidou, París. Refinería de petróleo o galería pública refinada. El Centro Pompidou, 1977, diseñado por un equipo encabezado por los arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers y el ingeniero de estructuras Peter Rice, es uno de los edificios urbanos más llamativos y monumentales del siglo XX. Como ocurrió con Joseph Paxton y su Crystal Palace en 1850, los ganadores del concurso para el diseño, jóvenes con barba y de pelo largo, eran ajenos a la industria y su propuesta resultó extravagante. Lo que Piano, Rogers y Rice crearon fue una enorme estructura similar al Crystal Palace, forjada con hierro, hormigón y cristal, con enormes interiores diáfanos en los que puede ocurrir cualquier cosa en una época de happenings artísticos. El propio Rogers la comparó con un cruce entre el British Museum y Times Square. Era un diseño tan moderno como podría imaginarse para un edificio público, un centro cultural para los nuevos mundos iconoclastas de Pierre Boulet en música, Andy Warhol en arte y Jean-Luc Godard en cine. Los visitantes, seis millones al año, cinco veces más de lo esperado, recorren los diferentes niveles en las escaleras mecánicas encerradas en cilindros acristalados situados fuera del edificio. Esa solución permite mantener los espacios interiores abiertos, ofrece vistas del centro de París y anima la fachada de esta espectacular estructura azul, roja y blanca. Era un edificio como una gran máquina que hacía un guiño y sonreía a su entorno convencional, con edificaciones de baja altura. Resulta digno de mención que acabase convirtiéndose en un encargo real, sobre todo en la época del presidente golista y de derechas, George Pompidou, que da nombre al centro. El centro Pompidou, hoy tan familiar, fue un proyecto muy controvertido en la década de 1970. A diferencia del Crystal Palace, de Londres, no se iba a desmontar. Su aspecto recordaba inevitablemente al de una refinería de petróleo. Cuando Richard Rogers admitió ante una anciana parisina que él era uno de los arquitectos, la mujer le atacó con su paraguas. Cuando George Pompidou vio el diseño, se encogió de hombros y simplemente dijo Esto va a hacer mucho ruido. Así fue. Más ruido, tal vez, que una refinería de petróleo a pleno rendimiento. Ahora, sin embargo, resulta difícil recordar París antes del centro Pompidou. París antes del centro Pompidou.